Buenas noches, estamos aquí con Rocío y Angélica y nos van a presentar el Challenge of the Week 03. Rocío, procede con tu frase. Buenas noches, ahora lo voy a explicar cómo se elabora el fondo tradicional en Perú. En primer lugar, se lo trasquila a la oveja, luego se lo lava la lana, y después de lavarle la lana, lo taxineas y luego lo hilas en la puxcana, y luego de hilar, se hurde para que se pueda hacer el fondo. Sus traducciones, vuestra traducción apuntadla abajo en los comentarios de YouTube, y el que, como siempre, el primero que haga la respuesta correcta recibirá un regalo.